La solicitud se hizo a la delegación de la Secretaría de Educación Pública aquí en Zacatecas por corresponderles justamente a sus planteles de nivel federal. Ante esto responde el Secretario de Educación aquí en Zacatecas, estas solicitudes que hace Protección Civil del Estado, y bueno, pues él afirma que no se ha notificado a su dependencia, ya que a pesar de que estas son de carácter federal, están asentadas en territorio zacatecano y hay necesidad de conocer su estatus. Protección Civil y Estatal solicitó a la delegación de la Secretaría de Educación Pública en nuestro estado, urgente reubicación de cinco escuelas, entre ellas, un jardín de niños en el municipio de Jerez, por representar riesgos a la integridad física de docentes y alumnos. Ante esto, el titular de la SEDUSAC niega que la dependencia a su cargo haya sido notificada de tal situación. No tengo ningún reporte en este momento, puede haber escuelas en riesgo, mucho de este riesgo tiene que ver con el paso de los años, hay escuelas que se han ido deteriorando, que fueron construidas hace 40 o 50 años y que el agua, hace media, va disminuyendo la posibilidad estructural, por lo tanto, si hay posibles riesgos. Durante el ciclo escolar fueron atendidos dos casos de urgencia en Río Grande, la primaria Ignacio Manuel Altamirano y el jardín de niños Eva Zamano, por lo cual solicitó a la Dirección de Protección Civil del Estado hacer del conocimiento de la SEDUSAC de los casos detectados por su dependencia. Lo que Protección Civil nos sugiere es importante, es posible, no tengo el dato de cuáles escuelas estás hablando, sin embargo sí recuerdo que hay escuelas que ya hemos tumbado completamente, edificios completos que hemos tumbado y los hemos vuelto a redificar justamente por las recomendaciones de Protección Civil. Flores Chávez señaló que SEDUSAC no dispone de recursos suficientes, sin embargo, se acatarán las disposiciones de Protección Civil para evitar tragedias. No hay un recurso suficiente nunca, sin embargo, buscamos justamente con el poco recurso priorizar y sobre las prioridades tratar de atender lo que es más, de mayor urgencia dentro de esas recomendaciones y luego vamos dejando para otro tiempo lo que no tenemos condiciones económicas. Imágenes de Enrique Hernández, información de Sonia Valenzuela, Noticieros Televisa.